Si uno lo lleva al tiempo de la pandemia, ahora vimos cómo salió hace poco un informe de la OCDE que muestra cómo Chile fue de los países de la OCDE que lamentablemente tuvo más tiempo sus colegios cerrados. Bueno, pero se olvidan que quienes hoy día tienen que tomar decisiones promovieron a través de proyectos de ley el cierre de colegios. Se presentaron cuatro proyectos de ley que impedían abrir los colegios durante la pandemia. Se presentó una acusación constitucional por promover la apertura de los colegios. Entonces, tanta contradicción yo creo que hace evidentemente mucho más difícil la gestión del problema hoy día.